Lo que hicimos fue lo que tratamos de hacer una vez por año, que es agarrar y hacer un corte de energía total de la universidad y destapar todas las estaciones transformadoras, las celdas, hacer limpieza interna, control del estado de los componentes, ajuste de las conexiones y de esa manera nos permite hacer un mantenimiento preventivo para no tener ningún tipo de acontecimiento que no se pueda de alguna forma manejar en forma rápida si se produce una falla eléctrica. ¿Hay algunas actividades concretas que en esta ocasión en particular se están desarrollando? Sí, en realidad en la estación transformadora del anfiteatro San Martín hay un proyecto desde hace dos años de poder agarrar y actualizar toda la instalación en media tensión. Esa estación transformadora tiene una antigüedad en la parte de lo que es de media tensión de más de 20 años. Entonces lo que hemos adquirido son unas celdas de media tensión de última generación de la marca Schneider. Y bueno, el plan es que con los recursos propios que tiene la universidad en el departamento de electrotecnia es instalar esas celdas para aumentar la facilidad del manejo en media tensión y aumentar la seguridad también del personal y de los equipos. ¿Cuál es el despliegue que demanda en cuanto a recursos humanos y técnicos llevar adelante esta tarea? Y es una tarea que normalmente uno la planifica para desarrollarla con la gente del departamento de electrotecnia y en este caso hemos convocado también a la gente del IPSEP. Ellos, como las celdas de media tensión, los módulos principales están en el IPSEP, en la entrada principal de PEC, todos los años ellos colaboran con los ingenieros y los ayudantes para poder hacerlo en menor tiempo. En esta oportunidad el corte de suministro fue de 8 de la mañana a 12.30. Si no hubieran participado ellos, indudablemente que el tiempo de realización de toda esta tarea hubiera sido casi el doble.